Quizás fue mía la culpa que este amor así terminará con un triste adiós Ya ves lo que pudo ser un gran final Boca quizá un hora y hoy mi pecho llora por lo que no fue Tendrás un bajo recuerdo de este amor Pasión que se fue muriendo hasta que hoy Adiós, alzarás tu voz en oración Y quizás tu llanto volcado en mi manto sirva de perdón Mi amor, cómo está cansado Cómo está cansado y soy Un remordimiento en mi pensamiento Y en tu corazón Verás, no hay que ilusionar al corazón Porque se muere mi angustia en el adiós Y al fin, cuando no reclamas al amor Solo te responde con el viejo nombre que dejó el dolor Y yo, que no sé siquiera dónde iré Tendré que marcar mi vida con tu adiós Y al ver viejas cicatrices de otro amor Tendré mucho miedo de decirte quiero al otro corazón Mi amor, cómo está cansado y soy Y soy un remordimiento en mi pensamiento y en tu corazón Mi amor, cómo está cansado y soy un remordimiento en mi pensamiento y en tu corazón Y soy un remordimiento en mi pensamiento y en tu corazón Mi amor, cómo está cansado y soy un remordimiento en mi pensamiento y en tu corazón